Hola amigos, bienvenidos a la cuarta entrega de nuestro curso Teología del Cuerpo para Todos. San Juan Pablo II puntualiza que en el primer relato de la creación, Dios creó a Adán, Adán con M. Siendo un instinto tan difícil de controlar, ¿por qué Dios entonces nos lo dio? Este segundo tema lo hemos titulado, ¿por qué el ser humano busca satisfacción y no la encuentra? Volveremos a rechazar este regalo maravilloso que significa tener acceso nuevamente a la vida eterna. Para unirte a nuestro canal de YouTube, solo debes hacer clic al botón Unirse, que está al lado del botón de Suscribirse. Al unirte, te convertirás en miembro de nuestro canal de YouTube y tendrás acceso a emojis exclusivos, insignias para miembros y, por supuesto, el curso Teología del Cuerpo para Todos. Recuerda, si no ves el botón en tu dispositivo móvil, hemos puesto el link en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal!